La Patagonia La Patagonia No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lago. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran y el suelo es para estar gritando, nuestro planeta se está haciendo. Se va a acabar, el mundo se va a acabar. Radio Trapananda, humanizando la señal. Vamos a hablar, estimadas y queridas amigas y amigos, algo sobre el tango. ¿Qué es el tango realmente? El tango es el sentimiento profundo que comunica a todos seres humanos mediante un momento que esté dura. Queridas amigas y amigos, el tango es pasado. Es pasado y es presente. El tango es el tango que nos tiene que tener felices a todos porque aún a través del tango podemos revivir esos viejos amores que quedaron diseminados en los viejos caminos de nuestra juventud. El tango es recuerdo, el tango es amor, el tango es sentimiento profundo que llega al corazón. Un pedazo de barrio allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna Y el amor escondido en un balcón Y los sapos redondando en la laguna Y a lo lejos la voz del bando neón Barrio de tan luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho ¿Dónde andarán? Barrio de tango Que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrán que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el ramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el tren Así evoco tus noches barrio tango Con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bando neón Barrio de tan luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho ¿Dónde andarán? Barrio de tango Que fue de aquella Juana la rubia Que tanto amé Sabrán que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Radio Trapananda, humanizando la señal Muy buenas noches A nuestros queridos auditores A amigas y amigos Que lentamente comienzan a sintonizar La comunidad del mate Mates y recuerdos A esta hora de la noche por supuesto A través de la señal digital De su radio Trapananda Hoy día llegamos corriendo, corriendo acá a la radio Casi casi nos pilla la hora Pero logramos hacer todo Para poder salir al aire Y estar un ratito junto a ustedes Ya varios días que no habíamos tenido transmisión El día lunes ayer No alcanzamos por tiempo A veces acá En los grandes centros urbanos En las distintas capitales De las regiones A veces el tiempo es un factor Muy importante Nos levantamos atrasado No pasa lo micro en 5 minutos Y ya inmediatamente Eso va generando un problema Pero bueno Tratamos de estar hoy día Junto a ustedes Acá en la comunidad del mate Mates y recuerdos Partíamos con Adriana Varela Barrio de Tango Nos presentaba ahí Nuestro queridísimo don Juan Ortega Castillo Esa voz inigualable, ¿cierto? Que también es parte del equipo técnico Y humano de Radio Trapananda Así que le enviamos un saludo Muy especial A Radio Brisas de Otoño La voz del adulto mayor La radio que él está liderando Hace 6 años atrás 6 años ya tiene ese proyecto Y don Juan está Muy cerquita de los 90 años Pero sigue con su pasión Sigue informando Comunicando Y acompañando A todas las personas Que lo escuchan ahí En la comuna del bosque Cerca del paradero Entre el paradero 25 Gran Avenida 29 de Gran Avenida Por ahí están las sondas De Radio Brisas de Otoño La voz del adulto mayor Vamos a comenzar A leer sus mensajes Que nos van llegando Desde distintas localidades Si es la primera vez Que nos ven O escucha Amigo o amiga Aparecemos en sus redes sociales La invitación es A que le coloque un me gusta Un seguir Ya somos cerca de 80.000 Las y los seguidores De Radio Trapananda Así que la invitación Está hecha Búsquenos en Instagram También Usted nos puede encontrar Ahí como Radio Guión bajo Trapananda Y por supuesto Si se perdió Algún capítulo De La comunidad del mate O esa chilena Huecas valientes Que cuentan nuestra historia Todo el material Lo hemos ido subiendo En este último tiempo Al canal de YouTube Así que usted nos puede Encontrar ahí Como Radio Trapananda Suscríbase Active la campanita Suscríbase al canal De YouTube Como dicen los youtubers Y ahí va a poder Estar al tanto también De todos los contenidos Que vamos subiendo Generalmente Nos escriben De distintas partes Nuestros auditores Diciendo No encuentro El programa ¿Qué pasó? Pues bien A veces Vamos subiendo Muchas noticias Fotografías Dentro de la página Y eso dificulta Un poco dar Con cada uno De los episodios Que vamos generando Acá en la emisora Pero la invitación Es para facilitar ¿Cierto? La búsqueda Encuéntrenos en YouTube Suscríbase al canal De Radio Trapananda Y también Si no nos puede ver Porque está Realizando algún Quehacer en la casa En la huerta Siempre hay algo Quehacer en la casa ¿Cierto? Pues bien Nos puede escuchar también En Spotify Búsquenos ahí Como Radio Trapananda Dicho todo esto Ya entregada Las coordenadas Vamos a Iniciar la lectura De los mensajes De la página De Facebook Nos vamos a la página De Radio Trapananda Nos dice por acá Desde muy cerquita Las Torres del Paine Nos está escuchando La señora María Angélica Andrade De Tejidos La Campesina Nos dice Hola saludos Don Juan Manuel De toda su familia Muchas gracias Señora María Angélica Igualmente para usted Nos dice Don Pepe Espósito Desde el Gran Concepción Nos está escuchando Nos dice Hola hola Nos comenta Y inmediatamente La señora María Angélica Andrade Coloca la tetera Para tomarse Unos buenos mates ¿Cierto? Y qué mejor Que acompañar Los mates Con la música Sin lugar a dudas Como lo hemos dicho Ya en varias oportunidades De los distintos capítulos De la comunidad Del mate La música Tiene esa magia Porque sin lugar a dudas Nos transporta Inmediatamente A un recuerdo Así que vamos A la A la primer corte musical La invitación Es por supuesto A que se quede En sintonía De su Radio Trapananda Y de este espacio Que lo vamos construyendo Aquí en conjunto Este espacio Que lo hace usted Vecina Vecino Auditor Auditora Si no fuera por ustedes No nos podríamos llamar radio ¿Cierto? Nos vamos A la música Y ya estamos De regreso En Radio Trapananda Y en la comunidad Del mate Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago de Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz tricolor Para ti Y el mundo Y el mundo Y el mundo Sonando en vivo, Radio Trapananda. 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 Y ahora ya no lo tomo por tristeza ni por soledad, solamente porque ya es como una bebida necesaria para comenzar el día. Lo principal es que la persona que viene aquí a Patagonia se le recibe y lo primero que se le ofrece es un mate. El mate es amigo, amistad, conversación, tema y un poquito arreglar el mundo. Y lo primero que hago en la mañana es tomar mate. Y en cualquier momento cuando tengo la oportunidad de tomar mate, tomo mate. Lo que hay que tener es ganas para tomar mate. Después se necesita un mate, una bombilla, lógico, una tetera con agua caliente. Y bueno, se va, se comienza por echarle hierba. Después se remoja la hierba, al menos así es la forma que tengo yo. Y después se le mostró mucho la bombilla. Y tú sabes que la primera agua del mate, después de haber remojado la hierba, se bota. Cuando uno toma con otras personas tiene que cebar y cuando a uno le ceban uno tiene que más o menos atenerse un poquito como de repente algunas normas que se imponen. La forma de pasar o de recibir el mate tiene también su cuento. Siempre el mate se pasa con la bombilla dirigida hacia la persona que se le está dando el mate. Y después cuando me lo devuelven tiene que venir con la bombilla hacia mí. Y así sucesivamente o recíprocamente como una cosa que se dice así. Así se hizo como una cortumbre ya más grande y si no tomo mate algo está faltando. Porque los patagónicos y toda la región saben que al decir gracias tú no le das más mate. Pero a la persona que viene de afuera le sirve un mate y que lo que ha pasado es que da las gracias al primer mate. Y uno no le sirve más. Es una forma también de estar en comunión con un sigo mismo. Y por supuesto que nos ayuda a estimular digamos este intercambio entre la gente. Y tiene una forma muy especial de prepararla que no existe ninguna otra parte del país. Tan poquitito que se sirve. ¡No, no, 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 no! Trapananda. Tierra de gauchos. Mate amargo. Ríos indomables. Al igual corcel que galopa por las solitarias e infinitas pampas de Aysén. Trapananda. Tierra de hielo. Viento y sufrimientos. Querida mujer de la Patagonia. Del sur de la patria amada. Tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo. Tú mujer. Que aprendiste entre las soledades eternas. La luz de un candil. Y un amanecer de hielo, viento y frío. Tú que fuiste la mujer pionera. Que cuidó las tierras chilenas. Y sin embargo. Quedaste en el anonimato. Mujer chilena. Radio Trapananda. Humanizando la señal. Ya estamos de regreso aquí en la comunidad del mate. Mates y recuerdos a esta hora de la noche. Por supuesto a través de la señal digital de su radio Trapananda. Ahí escuchábamos una introducción de Cueca. Y abajo Enrique Millán. Uno de los grandes acordeonistas de la Isla Grande de Chilué. Pues bien hoy día vamos a estar revisando como es costumbre el martes de acordeón. ¿Cierto? El acordeón se apodera de la señal. Y solamente vamos a estar compartiendo piezas únicas creadas en nuestro país. En el extranjero también. En toda Latinoamérica en torno a este instrumento. Vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han ido llegando durante esta transmisión. Agradecemos el cariño de cada uno de nuestros auditores, amigas y amigos que se suman día tras día. Nos dice por acá desde Coyaique. Víctor Bagual Formantel Gallardo. Abrazos grandes Juan Manuel. Muchas gracias Víctor. Igualmente para ti y para toda tu familia. Un agrado que estés en sintonía por supuesto de Radio Trapananda. Y un poquito más abajo. Cruzamos nuestra frontera. Nos vamos al norte. Muy al norte. Nos dice Don Gilban Barrantes Ventura. Muchos saludos desde la provincia de Viru, región de la Libertad Perú. Dice un saludo para todos los compatriotas peruanos que se encuentran trabajando en el país de Chile. Pues bien, muchas gracias Don Gilban por estar en sintonía. Y le enviamos un saludo entonces a la comunidad peruana presente a lo largo y ancho de nuestro país. También ellos nos deleitan con el folclor, el vals. Pues bien, ellos sí que saben de música, de gastronomía y también todo el rol que han tenido en dar a conocer, ¿cierto? Lo importante de la cultura, de la música y de las tradiciones de Latinoamérica a través del mundo. Así que un abrazo grande, grande para toda la comunidad peruana. Tengo amigos peruanos, amigas peruanas. Así que le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en sintonía. Tomo Mati Cobrovida, un gran abrazo a quienes humanizan la vida con la sensibilidad del acordeón. Nos dice Don Mario Manque, desde la región metropolitana. Muchas gracias Don Mario Manque. Igualmente para usted tenemos algo pendiente, lo tenemos anotado, agendado. Esperemos ahora ya que se está regularizando todo esto de la pandemia, poder tenerlo aquí, acá en los estudios de la radio y que también usted nos comparta su música, su trabajo musical que nos ha venido acompañando durante años, algunos años un poco álgido de nuestro país, pero siempre presentes ahí con la música. Un abrazo grande para usted, Don Mario Manque. Continuamos revisando los saludos que nos llegan y las solicitudes musicales. También dice la señora María Angélica Andrade, muy cerquita de las Torres del Paine, región de Magallanes. Les pido un favor que salude a mi compañero de vida, Don Juan Carlos Soto, que se encuentra alambrando la estancia Cerro Guido, cerca de las Torres del Paine. Pues bien, para Don Juan Carlos Soto le enviamos un saludo desde la comunidad del Mate. Por supuesto, me imagino que toda la gente del sur, toda la gente de la Patagonia, lo primero que hace en la mañana. Primero mirar por la ventana, ¿cierto? Para ver cómo amaneció el tiempo. Habrá que ir con el poncho, las pierneras de chivo. Y inmediatamente hacer un fueguito ahí en la cocina leña, si no tiene agua al interior de su casa, salir muy temprano con un baldecito, ir al arroyo, al lago y prepararse unos buenos mates. Este programa también está dedicado para las y los trabajadores rurales, aquellos que se encuentran en los puestos, en las distintas estancias ganaderas. El caso particular de Don Juan Carlos Soto, que se encuentra en la estancia Cerro Guido, va nuestro saludo y nuestro respeto para este noble oficio, como es alambrador. Muy sacrificado, ¿eh? A veces las personas, los turistas, cuando viajan a la Patagonia, quedan maravillados de las líneas de cerco. Pues bien, ahí hay un trabajo, ahí hay un oficio que se ha pasado de generaciones en generaciones y que gracias a ese trabajo el estanciero puede presumir de sus animales, ¿cierto? Presumir de su hacienda. Así que un trabajo a veces invisible, pero que tiene un rol muy, pero muy importante allá en los campos de la hermosa Patagonia. Bueno, vamos a continuar con la música, pues. Vamos a continuar acompañando esta tardecita noche ya, acá en la región metropolitana todavía tenemos mucho calor. Hoy día no estoy tomando mate porque los tomé apenas llegué a la casa, venía con mucha sed, una sed de mate. Así que vamos a estar hoy día muy cerca de las 10 de la noche con la música y los recuerdos a través de la señal digital de su radio Trapananda. Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Trapananda, para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, por ո a lavar a lavar a lavar a lavar. Trapananda, para todo Chile y el mundo entero, a lavar 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 a lavar. ¡Gracias! 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 Quédate con nosotros. Estás escuchando Trapananda. ¡Gracias! 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 Los quichuas lo llamamos Sara. Los mayas le dicen Jin. Los indios taínos del Caribe lo llamaban maíz. Maíz. Con ese nombre lo conocieron los invasores que llegaron a nuestras tierras. Hoy, otra invasión amenaza esta semilla nativa tan presente en la cultura latinoamericana. Las semillas híbridas y transgénicas de maíz están contaminando y acabando con los cultivos nativos. Transnacionales extranjeras hacen negocio con los transgénicos, mientras arruinan las comunidades campesinas y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Contaminan la tierra con agrotóxicos y usan las cosechas para fabricar biocombustible y dar de comer a los vehículos en vez de a las personas. Lo comemos en tortillas o en tamales y lo tomamos como chicha. Con él hacemos harina para las arepas o la colada morada. No dejemos que desaparezca. Dile no al maíz transgénico. Maíz nativo. Patrimonio cultural de la humanidad. Una campaña. De acción ecológica. Cuando el maíz estaba hinto del maíz. Trapananda. Tierra de gauchos. Mate amargo. Ríos indomables. Al igual corcel que galopa por las solitarias e infinitas pampas de Aysén. Trapananda. Tierra de hielo. Viento y sufrimientos. Numa. ¡La herida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada! ¡Tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo! ¡Tú, mujer! Que aprendiste entre las soledades eterna. ¡La luz de un candil! ¡Y un amanecer de valiente y frío! Tú que fuiste la mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo Quedaste en el anonimato Mujer chilena No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe Cuida los mares, ríos y lago Se acaba la vida, se acaba el agua Se acaba la selva y nadie hace nada Tú también puedes salvar el planeta 5 de junio, día mundial del medio ambiente Radio Trapananda, humanizando la señal Bien, ya estamos de regreso aquí en la comunidad del mate Mates y recuerdos a esta hora de la noche Por supuesto a través de la señal digital de su radio Trapananda Ahí escuchábamos un paso doble Parte del registro que nos dejara el gran dúo pioneros de la comuna de Coyaique Que ha marcado varias generaciones de artistas regionales Así que le enviamos un saludo también a las nuevas generaciones de acordeonistas Y que mantienen viva también parte del legado que nos dejara el dúo pioneros Vamos a continuar leyendo los mensajes que nos llegan desde distintas latitudes De distintos lugares Nos sintonizan a esta hora de la noche por supuesto La invitación es a que le coloque ahí un me gusta Un dedito para arriba A los distintos contenidos que vamos generando a diario Aquí en la comunidad del mate En Radio Trapananda Si es la primera vez que nos ve Aparecemos en la página de Facebook Búsquenos ahí como Radio Trapananda Ya nos van faltando muy pocos seguidores y seguidoras Para alcanzar uno de nuestros récords Que son los 80.000 Así que ya estamos próximos a llegar a los 80.000 seguidores y seguidoras No nos queda nada más que agradecer el cariño a cada uno de ustedes En dejar sus comentarios, sus saludos Por supuesto los distintos contenidos que vamos generando a través de esta plataforma También estamos en Instagram Usted nos puede encontrar como Radio-Trapananda Y hemos hecho un esfuerzo A veces también mantener un medio autogestionado Demanda harto tiempo Así que hemos tratado de subir todos los capítulos que vamos generando De la comunidad del mate Esa chilena, Cuecas Valientes que cuentan nuestra historia Lo vamos compartiendo a través del canal de YouTube Si usted se perdió algún capítulo Búsquenos en YouTube Active la campanita como dicen los YouTubers Y una vez que usted se suscriba Le va a llegar una notificación a su teléfono móvil Y eso va a facilitar bastante la búsqueda Así no tiene que sumergirse dentro de la página de Facebook Sino que va directamente a los videos de YouTube Radio-Trapananda Ahí estamos disponibles para ustedes Pues bien, como les dije hace un par de minutos atrás Vamos a continuar leyendo los mensajes que nos llegan Desde distintas latitudes Nos dice por acá Marilyn Vázquez Dibujos Nos envía saludos cordiales Dice que hace mucho calor para tomar mate Dice Don Ervin H.M. ¿De qué se compone la bebida caliente el mate? Nos pregunta Pues bien, aquí ya se inició un foro de debate Así que dejo abierta también la posibilidad a los auditores que están en sintonía Que nos comenten Y nos describan ¿Qué significa para usted el mate? ¿Qué recuerdo tiene del primer mate que se tomó? Lo tomó de mano de su abuelita De mano de su abuelo De su padre De su mamá ¿Qué recuerdo tiene usted de esta bebida tan típica? Es un rito latinoamericano que está presente en la mayor cantidad de países del cono sur Pasando desde Paraguay, Brasil, Argentina Y de ahí tomó vuelo, ¿cierto? Se metió entre medio de un pilchero Y llegó hasta la hermosa Patagonia Región de Aysén y Magallanes También está presente este rito Y está muy arraigado en la zona sur Pues bien, respondiéndole a don Erwin H El mate es muy simple Hoy día, justamente hoy día No me acompaña acá el mate Lo dejé en la cocina Descansando un poco el pobre mate Lo compone un recipiente Una bombilla y hierba mate Hay distintas variedades de hierba Depende de su gusto y preferencia Hay algunas hierbas que vienen con sabores Con sabor a cascarita de limón Cascarita de naranja Pomelo Frutos rojos Y hierbas que están más destinadas al mate amargo La piporé, la taragüí Vamos a dar algunas marcas Si usted se quiere iniciar en estas cosas del mate ¿Cierto? Y el secreto ¿Cuál es el secreto? El secreto que usted tiene que tener Sí o sí cuando se inicia en el mate Para no quemar la hierba ¿Cuál es la temperatura ideal? Si usted le echa el agua hirviendo Inmediatamente Se va a tomar uno, dos, tres mates amargo Pero al tercero, al cuarto Ya inmediatamente pierde su sabor Entonces hay un secreto Para que usted, amigo, amiga Que se está iniciando en estas cosas del mate Trate de que su tetera O su hervidor No alcance a hervir Que no alcance el agua a su punto de ebullición Cuando ya empieza los 100 grados Celsius La memoria no me falla Y espero que no esté mi profesor de química del liceo Ahí escuchando 100 grados Celsius Usted toma antes que hierva Con el dedito es chico O uno de sus deditos Vierte un chorrito de agua Esto ya lo hemos comentado Si es la temperatura No hace que usted inmediatamente Saquen la mano Porque el agua está muy caliente Es la temperatura ideal Para que usted pueda tomarse unos buenos mates La gente antigua Nos comentaba Marilyn Vázquez Dibujos Su papá ahí en la isla grande Chiloé Lo primero que hace Va tanteando La temperatura del agua Con el dedito Ahí en el lavaplato Ahí tiene la técnica Esa es La mejor técnica que existe Pues bien Vamos a continuar leyendo Sus mensajes Nos dice por acá Un coterráneo Don Víctor Rodrigo Aguilar Sepúlveda Epa Saludos Saludos para ti Víctor Que estés muy bien Muchas gracias por estar en sintonía Radio Piduco Nos comenta a esta hora Desde Talca Un gran saludo Desde la ciudad de Talca Región del Maule Abrazos amigos Muchas gracias Radio Piduco Anduvimos hace un par de semanas En Talca Probando los famosos Completos mojados Un imperdible Si usted visita Visita Talca ¿Cierto? Probar parte de su gastronomía Y algo tan típico Como los completos mojados Una preparación ahí también Única No me acuerdo muy bien la calle Pero ahí donde está Toda la picada De los completos mojados Prácticamente es un té Nos comenta Don Edwin Dice Por acá Marilyn Vázquez Nos dice Yo tomo Vamos a extender un poco el mensaje Generalmente Don Edwin H Respondiendo ya Siendo un poco más técnico Se podría decir que El mate también viene De las familias De las teína Porque el té tiene teína Y el mate tiene mateína Que de cierta forma Es un energizante natural Que usted al momento de tomar Siente Siente un cierto Placer ¿Cierto? Para iniciar De un punto de vista energético También ayuda bastante En iniciar el día Es como Si no puede tomar café Pues bien Lo puede reemplazar También Por el mate Nos comentado Marilyn Vázquez Dibujos Vamos a dejar un poquito La cortina Está un poquito fuerte Yo tomo Mi primer mate Dice Mi primer mate Con mi papi Desde los 5 años Él me daba Él me daba mate lavadito Y después me regaló Un matecito Vamos a Seguir leyendo acá Se nos escapó El mensaje Marilyn Vázquez Nos estaba comentando Sus Los primeros mates Que comenzó a tomar De mano De su padre A los 5 años Me daba un mate lavadito Y después me regaló Un matecito blanco De cerámica Pero mi papi Tenía un gato romano Que me lo quebró Desde ahí Nunca más Dejé de tomar mate Somos materos Con mi papi Él toma taragüí Y yo Verde flor Parte De la experiencia Asociada A este rito Latinoamericano Como es el mate Muchas gracias Marilyn Vázquez Dibujos Por compartirnos Un pedacito De tu historia En torno A este rito Nos dice Don Jorge Ronald Buenas noches Qué rico tomar mate Pero a mí me gusta Súper caliente No sé si Si habrá Si hará mal Pues bien También ahí El mate dulce Se toma ya A la temperatura Un poquito más caliente Mate de leche Ahí con Con hierbabuena Con hinojo Son distintas Preparaciones Y entre Usted más al sur Vaya Don Jorge Ronald Cada vez La lista de requisitos Va aumentando Para tomar mate De con qué mano Se entrega Para qué Cuál es la posición De la bombilla La idea es que no Revuelva mucho El mate Qué se le dice A la otra persona Cuando el mate Ya está lavado Pues viene ahí Un ritual Bastante complejo Generalmente para Las personas Que vienen más Al norte O que no tienen La costumbre A veces La experiencia No es muy grata No tienen paciencia Algunos En torno al mate Nos dice Por acá Don Pepe Espósito Más claro Don de Juan Manuel Cómo decir Que con medio litro De agua fría Y medio litro De agua hirviendo Tenemos un litro De agua tibia Listo Ahí Don Pepe Espósito No explicó Pero de una manera Cierto Muy pedagógica Agradecemos Ahí Su tiempo Medio litro De agua fría Medio litro De agua caliente Y tiene Un litro De agua tibia Listo Tiene que tener Un recipiente Sí Que tenga La medición De los centímetros Cúbicos O bien Puede ser Dos tazas De agua fría Dos tazas De agua caliente Y ahí inmediatamente Tiene el agua tibia Para iniciarse En el mate Muchas gracias Don Pepe Por darnos Estas clases Nos dice Entiendo Gracias Es relajante Pues bien Me atrevería a decir Que no muy relajante El mate Don Erwin Si es primera vez Que usted Lo consume Ideal Muy temprano En la mañana Ya No No se tome el mate Cuando usted se está acostando Porque va a pasar En vela Va a estar ahí Toda la noche Con ganas de conversar Don Radio Radio Piduco Nos dice Calle 6 Oriente Con 5 Oriente Centro de la ciudad Donde por décadas Se preparan Los completos Al vapor Pero hay diferentes Rellenos También hay Con carne mechada Gran sabor Un abrazo Y buen programa Costumbrista amigo Gracias a los amigos De Radio Piduco Por estar en sintonía Y por supuesto Por ser parte De la comunidad Del mate Mates Y recuerdos A esta hora de la noche Por supuesto A través de la señal digital De su radio Trapananda Nos vamos a la música Vamos a continuar Con la música Y los recuerdos Vamos a seguir En este martes De acordeón La acordeón Se apodera de la señal En estos últimos minutos Que nos van quedando De transmisión Vamos a la música Y ya estamos de regreso ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 personas, las amigas y los amigos que conocimos por allá en ese sector así que un abrazo y un reconocimiento así que estamos esperando los fines de semana largo no más para arrancarnos nuevamente por ese lindo lugar me comienzo a despedir por habernos escuchado muchas gracias la invitación es por supuesto a que siga los contenidos de Radio Trapananda nos avisan por interno que mañana se suspende el programa de esa chilena Cuecas Valientes que cuentan nuestra historia por problemas de fuerza mayor así que también es necesario entendemos que nuestra queridísima Antonia y nuestra queridísima Catalina Catrala ambas son docentes profesoras, estamos ya casi a fin de año así que están con una carga laboral inmensa, así que hay también todas las energías para los distintos profesores y profesoras de nuestro país que ya están próximos a cerrar el año el año escolar y tienen una sobrecarga ahí inmensa ¿cierto? así que esperando que finalice lo más bien todo este periodo nos vamos con el último tema musical pero antes de irnos por supuesto vamos a leer una noticia nosotros la subimos una noticia muy temprano a nuestras redes sociales sobre muere Pablo Milanés gran voz de la música iberoamericana a los 79 años el cantautor creador de himnos como Yolanda yo no te pido fallece en Madrid donde residía desde hace años para recibir tratamiento médico por un cáncer vamos a leer un poquito esta lamentable noticia que afecta a todo a todo el mundo de la música latinoamericana el cantautor Pablo Milanés ha muerto este martes de madrugada en Madrid a los 79 años después que se agravase su estado de salud debido a una enfermedad oncológica Milanés es una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos el creador de canciones inolvidables como Yolanda amame como soy o el breve espacio en que no estás que sin lugar a dudas cierto amigas y amigos se han transformado en himnos un músico admirado y querido por sus compatriotas y también por importantes artistas de todos los lados de todos lados que hicieron suyas sus letras y lo llamaban sencilla y cariñosamente Pablo o Pablito el artista musicalizó de muy joven los versos de Nicolás Guillén y José Martí y fue el pilar y fundador destacado del movimiento de la nueva trova cubana así que lamentamos la lamentable noticia muere Pablo Milanés gran voz de la música iberoamericana a los 79 años así que nos vamos con humilde homenaje aquí en su programa La Comunidad del Mate no salimos un poquito de la línea del programa martes de acordeón pero por supuesto no podríamos dejar pasar esta lamentable noticia y gracias Pablo Milanés por toda su música y todo el legado que dejara en Latinoamérica y el mundo nos vamos entonces con una de sus grandes composiciones que lleva por nombre por acá la tenemos yo no te pido que estén muy bien muchas gracias por haber estado en sintonía y nos estamos viendo el jueves desde las 21 horas en un capítulo más de su programa La Comunidad del Mate mates y recuerdos que estén muy bien chau chau para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile Trapananda para todo Chile y el mundo una voz tricolor para ti yo no te pido que me bajes una estrella azul solo te pido que mi espacio llenes con tu luz yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar de lo pasado no lo voy a negar el futuro algún día llenará y que el presente que me importa a la gente si es que siempre van a hablar llenando este minuto de razones para respirar para respirar no me conflascas no te nieces no hables por hablar solo te pido que me bajes una estrella azul solo te pido que mi espacio llenes con tu luz yo no te pido que me bajes una estrella azul solo te pido que mi espacio llenes con tu luz yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz solo te pido que mi espacio llenes con tu luz yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz radio traparanda finaliza sus transmisiones todos los contenidos generados por la emisora están sujetos a la licencia creative commons pudiéndose copiar distribuir exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales para mayor información contáctenos a través de nuestro correo electrónico radio traparanda arroba movimiento patagonia punto cl